Me tuve que enterar por Micaela ¿En serio no te pareció importante decirme que tu ex se iba a mudar contigo? Madre, que no se ha mudado conmigo, se está quedando con mi familia temporalmente ¡En tu casa, Sebastián! ¡Eso es mudarse contigo! Ok, está bien, de afuera puede verse eso, no sé, mal, raro, sospechoso si quieres Pero por favor confía en mí ¿Cómo voy a confiar en ti? Te he dicho que me pongo insegura frente a Emilia y no te importa Porque te lo estoy pidiendo, Lucía Y perdóname que no te dé más detalles, pero no puedo, se lo debo a Emilia Se lo debes a Emilia, que no la ves hace años Y a mí, que soy o era tu enamorada, no me debes nada, ni una explicación Sí, claro, claro que te la debo Pero lamentablemente ahorita no te la puedo dar, lo siento En su momento te voy a explicar y estoy seguro que vas a entender Ay, ¿sabes qué? Se hacía mi arte Anda, anda a ayudarla ahora Me estás desarmando, ándate, tengo que trabajar Anda No le digas a Genoveva, pero tú eres la chica más bonita de toda la casa ¡Mira quién llegó! ¡Ey! ¿No te fue bien con Lucía? Para nada, bien ¿La amas? ¿De verdad? ¿Tú sabes que solo me he sentido así dos veces en mi vida? La primera fue cuando estaba contigo Ahí estaba... Feliz, me sentía completo Y yo la fregué Sí, o sea, me dejaste mal, ¿no? ¿No te imaginas con la cantidad de chicas que salí después de eso? Te puedo imaginar Pero la verdad es que con ninguna logré volver a sentir eso Hasta que llegó Lucía Y desde entonces todo cambió Ya no tenía que... Que seguir buscando Ya no tenía que compararla Y yo la volví a fregar con mi regreso No Sebas No Soy lo peor que te ha pasado en la vida No digas eso, por favor, eso no es verdad Yo te prometo, Emilia Que todo va a mejorar Va a mejorar para ti Y va a mejorar para mí Hola Hola, dame un segundo ¿En qué te puedo ayudar? ¿Podemos hablar? Entre Sebastián y yo no pasa absolutamente nada ¿Por qué me cuentas esto? Sebastián te ama Él te ama de verdad No Me mintió y me oculta cosas La razón por la cual me estoy quedando con él es... Es complicada ¿Qué tan complicada? No puedo explicártelo Pero no tiene nada que ver con Sebastián Me parte el corazón pensar que por mi culpa te están terminando Emilia, por favor, ponte mi lugar Tú no eres cualquier ex de Sebastián Eres la ex que él más amó en toda su vida Y encima ahora regresas y te mudas con él ¿Qué quieres que piense? Que Sebastián es buena persona Y que él nunca te haría daño Ya lo hizo No ha hecho nada Sí, no ha sido sincero conmigo Y para mí eso es suficiente ¡Suscríbete al canal!